Enzo, ¿te gusta? Estoy grabando el vídeo. El personaje. Enzo, está muy guapo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con los anillos, con las moneditas que te van a hacer? ¿Lo quieren guardar? ¿La vas a llevar todas las moneditas a ver a la Virgen María? ¿Sí? ¿Y vas a ser muy bueno? ¿Eso qué es? ¿Con la platilla? ¿Eso qué es? ¿Esto? ¿Pero esto no te lo puedes comer, que te ahogas? No, eso lo lleva en la mano, eso no se lo come. ¿No? ¿Tú te quedas vinculándolo ahí, que voy a cargar el coche? ¿Puedes comer? ¿En serio? ¿Pero no te puedes comer? Pregúntale.